Música Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer expositor, el Dr. Emiliano Bertín, es abogado, es abogado de esta universidad, es miembro fundador del Instituto de Ética y Derecho, fue el presidente del instituto en el año 2007 y actualmente es miembro activo y ejerce la profesión en la provincia de San Luis. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, una gran alegría volver a este espacio que me albergó durante 7 años, estudié acá, me volví a ejercer a San Luis, sin embargo no he perdido el contacto porque dejé un muy lindo grupo de amigos, un espacio académico al cual ir mucho y por esa misma razón me tiene acá de vuelta para poder compartir en esta ocasión por primera vez una disertación, así que sepan disculpar mis errores. La temática que se repite por segunda vez, ya que hubo una primera jornada referente a la reforma del Código Civil, en esta ocasión nos trae a esta aula para abordar en líneas generales lo que atañe a la reforma, es decir, no podríamos acabar en una sola jornada todos los institutos, es decir, abordar y analizar todas aquellas reformas que se van a ir produciendo en el Código con una nueva ley que en definitiva parece ser un nuevo código, como decía anteriormente doctor. Mi intención no es la de agotar todas las figuras, es simplemente demostrar cómo cuando Vélez Sárfiel legisló, plasmó las normas en el Código Civil Argentino porque así lo ordenaba la Constitución Nacional en lo que llamamos el artículo 75, inciso 22, sin embargo, el cuerpo de legisladores le encomendó a Vélez Sárfiel, como ustedes estarán estudiando, estudiarán, esperan a verlo, le encargo a Vélez Sárfiel la codificación de este código. Trataré de mostrarles lo que yo he visto en el Código Civil como un elemento importante, tal es como es que Vélez, insisto, se para frente a la realidad, categoriza los distintos tipos de entes, los distintos actores y objetos del derecho y codifica respetando eso que la evidencia le muestra. Indudablemente que Vélez se para en las fuentes de la codificación que son las leyes de partida, siglos de codificación del derecho romano, siglos de codificación de las leyes hispanas, así como de los códigos modernos que se fueron sancionando para dar garantías y asegurar al hombre en sociedad los diferentes derechos. Por eso podemos decir, como dice ahí, que el Código Civil fue sancionado también en el caso de Vélez para resguardar los estados y las relaciones privadas que por ser de vital importancia para la paz social, el legislador les reconoció por su misma naturaleza un efecto jurídico. Por eso vemos que en cualquier Código Civil se contempla en general la realidad con relevancia jurídica. Y relevancia jurídica lo que es evidente porque no nos interesa aquellas otras circunstancias o cosas que no incidan en el mundo jurídico. un chico que hizo o no hizo la tarea, un padre que llevó al cine o no llevó al cine a los chicos, elementos que no están dentro del comercio, así innumerables cosas y circunstancias que no tienen incidencia en la vida jurídica. Entonces vemos cómo es que no se podría vivir en paz si la autoridad no garantizara y protegiera la vida de las personas, la propiedad, el ámbito primero del desarrollo del hombre que es la familia, ese vínculo que genera la familia que es el matrimonio, el cumplimiento de las obligaciones, los hechos y los actos que generan esas obligaciones. Bueno, entonces vamos a ver cuál ha sido el método. Así como el doctor recién decía que el Código Civil a uno lo acompaña durante siete años y después durante toda la vida, uno hasta le agarra cariño al Código. Porque ahí va asentando sus marcas, va asentando todos sus papeles, lo resalta y es más y es menos, pero todos se familiarizan. Y es muy lindo porque yo digo que es una síntesis del derecho, si no nos quedamos en el mero positivismo y vemos lo que hay detrás de cada una de las normas, se descubre la realidad, siempre y cuando la norma tenga relación con la realidad. Ahora, si yo describo una situación X y esa descripción es buena, me va a referir y me va a llevar a la realidad. Entonces, en el Código Civil Vélez divide en cuatro libros, a través de 4.051 artículos, divide en cuatro libros la realidad en su totalidad, digamos. Entonces tenemos los títulos preliminares, siempre que se sienten a estudiar el derecho civil, tomen conciencia, los que veo que hay muchas carajones, entonces pienso que tal vez o han rendido civil 1, civil 2, a los 1, civil 3 o civil 4. Bueno, cuando se sienten a estudiar el Código Civil, tomen conciencia de que se están refiriendo a la vida misma de cada una de las personas, a relaciones con las cosas. Muchas veces nos pasa que nos abstraemos en el articulado o nos vamos de esa realidad y ahí es donde se nos complica el estudio del derecho o nos resulta engorroso y hasta denso. Otro tema importante, tomen el índice del Código Civil y conózcanselo, ténganlo a mano, porque hay toda una concatenación lógica en la estructura del Código Civil según Vélez. Tal es así que él toma en los títulos preliminares, título primero de las leyes, primero se refiere a las leyes en general, al modo de contar los intervalos del derecho, hace una introducción, cómo vamos a entender el derecho, en qué lugares va a regir, cuál es el alcance de la vigencia. El Código Civil Argentino no rige en Uruguay, en Bolivia, rige para la Argentina. En todos estos artículos se refieren a la vigencia temporal, a la vigencia material de la ley. Inmediatamente después se mete con el libro primero y habla de las personas, de las personas en general, y después habla de las personas jurídicas, de las personas de existencia visible. Y tomemos en cuenta esto, porque el primer libro se lo refiere a las personas. Y en los diferentes títulos va haciendo referencia al comienzo, bueno, a las personas por nacer, al comienzo de la existencia de las personas, al nacimiento, seguidamente, bueno, lo lógico. Una persona es engendrada, nace, se desarrolla, produce intercambios económicos, contrae obligaciones parentales, muere, deja un patrimonio, entonces eso es lo que Bélez plasma el código. Y precisa para dar garantías. Si no hay garantías, si no hay garantías, no hay posibilidad de un ejercicio cierto de los derechos. Si no hay garantías de que una persona pueda acceder a la educación, si no hay garantías de que una persona se pueda casar, si no hay garantías de que una persona pueda gozar de un ámbito propicio para la educación como es la familia, si no hay garantía de que un niño pueda exigirle a sus padres alimentos, entonces la misma sociedad es la que se integra. Pasamos al siguiente, vemos que en el libro segundo, ya Bélez se introduce con lo que serían los derechos personales y las relaciones de familia. Después de la persona, inmediatamente después de la persona, salta a ese ámbito al que estamos haciendo referencia, la familia. Es el primer ámbito en donde se generan obligaciones entre los esposos, entre los padres e hijos, todo lo que hace a las relaciones de los bienes que puedan poseer los hijos, y seguidamente, haciendo referencia a los débiles en la sociedad, estatuye y norma todo lo que se refiere a las personas más débiles, más indefensas, aquellas que no gozan de un razonamiento, digamos, que no están en condiciones de realizar actos con total libertad, como son los dementes, como son aquellas personas debilitadas mentalmente, que no llegan a ser dementes, pero debilitadas mentalmente, a las cuales les establece un tutor, un curador. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, en el libro segundo, entonces ahí con eso terminamos el libro primero, en el libro segundo ya se vuelca a redactar y a normar aquello que hace a los derechos personales en las relaciones civiles. Habla de la sección primera y la parte primera de las obligaciones en general y evidentemente que al código le interesa dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica ya está como lo vimos, el libro primero ya está garantizado en el ámbito de la persona y de la familia. Desde qué momento hasta qué momento va a haber persona y cuáles son las obligaciones que hay entre ese ámbito común en la familia. Seguidamente, cuando la persona sale de la familia y se vincula en la sociedad, contrae lo que serían relaciones que tienen incidencia jurídica. Entonces dice, bueno, vamos a legislar lo que son los derechos personales en las relaciones civiles. Entonces, bueno, existen las obligaciones, aquellas situaciones en donde se vinculan dos partes con un objeto en el cual una tiene obligación o tiene el deber de dar, hacer o no hacer determinada cosa y la otra está en la facultad de la posibilidad de reclamar que se haga, que se dé o se deje de hacer determinadas cosas. Ahí se refiere a las obligaciones en general. En la sección segunda, una parte que, si bien se le critica a Vélez que lo debería haber tratado en una parte especial, lo pone acá porque justamente los hechos y actos jurídicos son los que generan obligaciones. Por eso Vélez lo pone acá. Y después finalmente la sección tercera, de las obligaciones que nacen de los contratos. De las obligaciones que nacen de los contratos. Pasamos a la siguiente. En el libro tercero se refiere a las cosas. Los derechos reales, que son creados por ley, pero los derechos reales atienden directamente a las cosas en sí mismas y a la relación de la persona con la cosa. Cada cual tiene su auto, tiene su carpeta, su lapicera y nadie puede ir y quitársela. ¿Por qué? Porque tiene un derecho sobre. Y si la lapicera la tengo en mi mano, se presume que es mía. Y si en mi casa tengo la escritura, se presume que es mía. Todas esas cosas que son evidentes, están en la realidad, se plasman en el código. Por eso se habla de las cosas en sí mismas y de la posesión. Es una situación, de hecho, que contempla el legislador respecto ya sea de los bienes muebles o bienes muebles. No nos vamos a meter con ellos porque si no, no terminamos más. Y finalmente, como digo, de los derechos reales, que son enumerados taxativamente en el código y que son creados por la ley garantizando el derecho de propiedad en su sentido amplio y plasmándolo en diferentes tipos de relaciones que pueden darse del hombre con las cosas. Pasamos al siguiente. Y por último, el libro cuarto toma esos derechos personales que hacían en las relaciones civiles y los derechos reales y las cosas que hacen la normativa común a ambos. Que se pueden transmitir entre vivos, que se pueden transmitir por la muerte del causante, que se pueden prescribir, que se pueden, digamos, poner a disposición de los acreedores para que se cobren en caso de que haya una quiebra o un concurso. Entonces, esas normas comunes a ambos tipos de derechos están plasmadas en el libro cuarto. Y nótese que dentro del libro cuarto lo más importante, uno de los últimos privados que se estudian, están las asociaciones. Cuando una persona muere, deja bienes el legislador, la autoridad debe garantizar que esos bienes vayan a manos de los herederos y que no se produzca un conflicto social. Entonces, veamos como todo y cada una de las situaciones que se van planteando en la vida están plasmadas acá en el Código Civil. Bueno, ¿qué podemos ver en el método de Bolesargel? Esto es una de las cosas que me parece de vital importancia, por eso será básicamente la temática de esta exposición. Vemos que el centro de la legislación, el foco del interés del legislador es la persona, persona en general, pero la persona humana particularmente. Luego las cosas en sí mismas y las relaciones entre las personas y las cosas. El método que usaba la metodología sigue la categorización ontológica de la realidad circundante. Eso significa que una silla no es persona y Juan, Pedro, Facundo, Laura, Ana son personas, no son cosas. Son entes que tienen rasgos y características distintos y que son evidentes y por eso Boles no los define. Básicamente, él dice no admitimos las definiciones en un código, pero hay cosas que son tan evidentes que no tienen ni siquiera que describirse o definirse en el código. Esto significa que Boles siguió la evidencia. Vale más una persona que una cosa, ya sea animada o inanimada. Podemos ver que hay sujetos de derecho y objetos de derecho y tal como se le ofrece en el juzgador y como lo juzga mediante el sentido común. Seguimos con lo siguiente. Por eso podemos ver que ante todo la realidad esencial es lo que prima en la concepción de Boles-Arfit cuando se pone a legislar el código civil. Decimos realidad esencial porque Boles ve que la esencia de las cosas hace que esas cosas sean lo que son. Una persona es tal porque reviste los caracteres de humanidad y no porque la mayoría decida que es persona. Un edificio es un inmueble porque tiene aquellas notas que hacen que sea un inmueble. A lo largo y ancho del código vemos que los criterios que siguen no son otros que de la naturaleza de los institutos la búsqueda de la esencia de cada uno de ellos. Con la que siguen. Insisto, Boles respetó la realidad esencial al legislar y lo vemos. Como ejemplo, primero en el artículo 30 cuando dice que son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contra la obligación. Vamos a ver algunos artículos nada más para mostrar algunos ejemplos. Entes, es evidente que hay sujetos que subsisten que son actores de la vida jurídica las personas jurídicas y las personas físicas. En este caso, ¿qué es el ente? Bueno, el ente es en este caso con relevancia jurídica el Estado, la Iglesia Católica, las asociaciones, los clubes, el hombre mismo y son susceptibles como dice arriba porque son capaces y tienen una injerencia activa en la vida social y jurídica. Vamos a enseñar. En la nota misma del artículo 45 Boles se refiere a que el hombre por el solo hecho de su aparición corporal manifiesta su título a la capacidad de derecho. Por este signo visible cada hombre como cada juez sabe los derechos que debe reconocer o los que debe proteger. Sigamos la siguiente. La nota. El artículo 51 dice que todos los entes que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidad o accidentes son personas de existencia visible. Esos signos característicos de humanidad son los que hacen que el hombre sea hombre y no cosa animal y racional. El hombre es animal racional. Bueno, en el libro segundo vemos cómo Boles cuando describe los hechos y los actos jurídicos se atiene a esto que le impone la realidad esencial y cómo la exige. Vamos con el siguiente. En el libro tercero lo que ya dije las cosas me vuelco en el último punto donde dice las cosas son inmuebles o muebles y dentro de los muebles vemos que los hay fungibles, consumibles, divisibles, principales accesorios. Cabe destacar que estas características las encontramos en las personas. Juan, Pedro no son divisibles, no son fungibles, no son consumibles. Vamos al siguiente. En conclusión, estos grupos de entes, el de personas, el de cosas, nunca fueron confundidos por ver el sárfier, no existe un tercer tipo de entes materiales o es persona o es esposa y lo que le sigue a esa concepción si esto es persona, si esto es cosa, cada grupo merece el trato que les debe. Vamos al siguiente. Entonces yo me pregunto la reforma del código. ¿Qué pasa con la reforma? Las reformas son siempre necesarias e importan. Pueden ser totales o parciales pueden sustituirse los códigos y las leyes. Ahora bien, si esas reformas se basan o se fundan en una perspectiva que desconoce esta realidad esencial, entonces nos exponemos a graves consecuencias. Por ejemplo, si a partir de hoy el legislador sanciona una ley que determina que algunos entes no son personas, entonces serán cosas o viceversa. Sigamos con eso. Y la reforma, finalmente podemos decir que existen en ese grupo de entes una serie de accidentes que no modifican esa esencia de los entes, tales como el tiempo, el espacio, la ubicación. Por eso puedo decir que mi vehículo, mi auto, es mi auto ya esté en el garaje, en la calle, sea un 0 kilómetro o sea un modelo 50, esté o no chocado. lo mismo digo de la persona. Donde esté el hombre es persona, tenga la edad que tenga, desde que la esencia del mismo está presente en la realidad puedo decir que hay personas. El hecho de que esté por nacer dentro del vientre materno o en una probeta no cambia la esencia de esa persona. Y finalmente podemos decir ¿qué pasa con la reforma? Y esto lo dejo explicando con un final abierto para ustedes. la reforma como dije puede ser como el hombre quiera en tanto y cuanto respete la realidad esencial así como lo ha hecho Eres. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!